Buenas, soy Eduardo Medina y bueno, hoy voy a empezar una trilogía, aunque bueno, uno de los tres vídeos se va a posponer, lo diré al final del vídeo por qué, y hoy, bueno, quería publicar una rectificación. La semana pasada dije que, bueno, no recomendaba de bien para jugar, pues bien, y indirectamente, directamente me lo ha dado yo solo, indirectamente me lo ha dado Valve, pues rectifico, rectifico, porque Debian sí sirve para jugar, sí, sí, la verdad es que, bueno, ahora lo vais a ver y bueno, también hay algunos matices. La verdad es que me quedé muy sorprendido cuando probé la versión Flatpak de Steam, que está disponible en FlatHub, y por cierto, es oficial, por lo que si tenéis problema con esa implementación del cliente de Steam, podéis reportárselo a Valve a través de su cuenta de GitHub. Y bueno, yo pensaba de que aquel paquete instalaba Steam y ya está, pero no solo instala Steam, sino que, además, en paralelo y descargado en formato Flatpak desde FlatHub, instalaba una versión de mesa. O sea, dicho con otras palabras, instalaba de manera paralela otra versión de mesa en formato Flatpak. Aquello me dejó totalmente sorprendido, vamos a ser sorprendido, porque esto abre a poder utilizar ni más ni menos que Debian estable como sistema para jugar, porque si bien la versión de mesa del propio sistema no se actualiza, es estanca, la versión que utiliza Steam en formato Flatpak, sí se actualiza, porque como dependencia instala una versión de mesa que funciona en paralelo junto a la que suministra Debian. O sea, esto es tremendo, esto es tremendo porque permite a los usuarios beneficiarse de muchas características nuevas de mesa, entre ellas por el futuro compiador ACO, que está desarrollando Valve para el driver Radube, que, bueno, Radube es el driver de Vulkan para MD suministrado por mesa. Y bueno, la verdad es que me quedé realmente impresionado. O sea, yo pensaba que simplemente instalaba el cliente de Steam, estaba por ahí y ya está. Pero no, cuando vi esa versión paralela de mesa, me quedé, vamos, lo digo de verdad, muy, muy sorprendido. Digo, ostras, pues me voy a tener que comer mis palabras. Y sí, me las como, ¿eh? Vaya que sí me las como. Sin embargo, esta versión de Steam en formato Flatpak, presenta una serie de inconvenientes, o sea que no es la panacea. La primera que no suministra la regla de UDEV para controladores, entre ellos el Steam Controller, aunque también hay reglas para el Equipos Controller, y también el controlador de PlayStation 3, no sé si las 4 también, e incluso también el Pro Controller de Nintendo Switch. Y claro, ¿por qué no lo suministra? Pues al parecer la regla de UDEV para controladores, pues resulta algo más difícil o más complejo de implementar de lo que parece en un principio, debido a la naturaleza heterogénea de Newlinux, debido a que, bueno, a pesar de que SystemD puede asentar una serie de estándar entre las distribuciones, pues sigue, o el ecosistema de Newlinux sigue siendo extremadamente heterogéneo, por lo que, bueno, debido a esa complicación, pues la regla de UDEV tiene que ser suministrada aparte, o hay que configurarla manualmente, o en el caso de Debian, que es lo que nos ocupa, pues están en los repositorios non-free de la distribución, así que se pueden instalar fácilmente, se tienen que suministrar aparte, pero bueno, al menos en Debian no es ningún drama añadir aparte la regla de UDEV. Y vaya, después de... Yo lo he probado en mi portátil nuevo, el Acer, no es un cacharro para jugar, pero vaya, he visto que el mando era correctamente detectado y funcionaba, vamos, sin problema. Después de instalar la regla de UDEV, recomiendo encarecidamente instalar, reiniciar, perdón, el sistema, para que ésta entre en acción, porque como no reiniciéis el sistema, posiblemente encontréis que algunos funcionan, otros no funcionan, y claro, digo, chelá, esto no funciona, reiniciar el sistema, ¿vale? Y la regla de UDEV ya tendría que estar en pleno funcionamiento. Otro inconveniente es que el hecho de que se actualice en mesa, pues actualiza, digamos, el soporte de la HAPI, o sea, OpenGL y Vulkan, y para Intel y AMD. La gráfica Intel, pues, dan para lo que dan. Y ya está, bueno, AMD, pues, ya lo he mostrado muchas veces, que el soporte ha mejorado muchísimo, y AMD ya sirve con drivers libres, con drivers libres, sirve para jugar en Linux y con juegos en las Y, o sea, nada de tener que rebuscar en el pasado profundo, no, 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 sino juegos de última generación, propio Resident Evil 2, he probado recientemente la demo, y, bueno, la verdad que me ha sorprendido bien que va con DirectX 11, y a ver si en un futuro, pues, grabo un screencast. Y, bueno, sí, actualiza, actualiza, digamos, el soporte de OpenGL y de Vulkan, pero la versión Flatpak de Steam, no actualiza el driver del kernel. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que si tenéis una gráfica reciente, o relativamente reciente, pues, posiblemente, no podáis exprimirla al máximo, debido a que el driver de la gráfica, bueno, en el caso de AMD, sería AMD GPU, no se actualiza, se queda ahí estanco, y, bueno, no vais a poder exprimir todo el potencial de la gráfica, así que, bajo estas circunstancias, sobre todo si utilizáis la versión Flatpak de Steam, sobre Debian Estable, lo suyo sería que tuvierais una gráfica, digamos, sobre todo en AMD, porque, bueno, Inter da para lo que da, a la hora de jugar, pues, una gráfica AMD, digamos, no digo súper antigua, pero sí relativamente, ya lleve algunos años en el mercado, que, bueno, que el driver de la GPU, ya a esta altura, pues, apenas vaya a incluir mejoras, por ejemplo, mi RX 580, cuando Bullseye, se ha publicado como estable, que Debian 11, o el futuro Debian 11, pues, lo podría usar, porque, claro, mi gráfica Eder 2017, Bullseye, posiblemente, se ha publicado como estable, bueno, yo creo que para 2021, como muy pronto, yo creo que irá para 2022, y, claro, después de cinco años, pues, la gráfica ya no va a seguir incluyendo ninguna, ninguna mejora, a nivel de AMD GPU, pero a nivel de mesa, sí que puede seguir mejorando, poco a poco, y, bueno, el driver ACO, debería de darle un empujón, y, bueno, Nvidia, es caso aparte, vamos, debido a que su driver oficial, pues, pisa MESA, y, bueno, impone su stack gráfico, frente al stack gráfico estándar y oficial de Linux, y desde MESA, pues, bueno, el driver Nouveau, que es el driver del kernel, Nouveau, pues, bueno, da para muy poquita cosa, da, en muchas generaciones de gráficas Nvidia, no da ni para lo mínimo, y a través de MESA, pues, no hay soporte de Vulkan todavía, simplemente hay soporte de OpenGL, pues, claro, incluso, muchísimos usuarios, incluso, para, para la tarea básica, se ven obligados a, a tirar del driver oficial, y, y, bueno, aquí, pues, claro, la versión Flatpak de Steam, a los usuarios de Nvidia, pues, no le proporcionan ni una ventaja, e incluso puede ser contraproducente, porque a lo mejor se encuentran con una menor integración, que les puede terminar fastidiando, o sea, si sois usuarios de Nvidia, eh, y queréis, usar el driver oficial, pues, bueno, si el que suministra los repositorios es suficiente para ustedes bien, pero si no, pues, tendréis que, que instalar una serie de paquetes, Kernel Devil, Beard Essentials, o, Automake, Autoconf, en fin, una serie de paquetes, descargaros, pondré el comando de instalación en la descripción, por si a lo mejor os funciona, porque, bueno, ahora que no uso Nvidia, no lo, no lo puedo probar, pero bueno, podéis instalar, a instalar esos paquetes, descargar el instalador de la web de Nvidia, y bueno, a través de la consola, instalarlo, y ver si conseguís, un buen resultado, pero claro, para los usuarios de, de Nvidia, pues, les saldría, vamos, les sería más conveniente, utilizar la versión de Steam, suministrada por los repositorios de Debian, los repositorios Don't Free de Debian, y bueno, para instalar Steam en Debian, sobre todo en un sistema de 64 bits, hay que habilitar, el soporte multiarquitectura, las instrucciones también las tendréis, en la descripción, bueno, que dirige directamente, a la documentación oficial, de Debian, y bueno, aquí está mi rectificación, o sin matices, de que Debian no sirve para jugar, obviamente, sí sirve para jugar, pero, de momento, el soporte está fuertemente centrado, en AMD, porque bueno, Intel también, pero, como ya he dicho, la gráfica de Intel, dan para lo que dan para jugar, así que, nada, rectifico, Debian, sí sirve para jugar, incluso Debian estable, pero eso, a cambio de que tengáis, una gráfica de AMD consolidada, y bueno, si utiliza Nvidia, pues, obviamente, esta vía, ni pincha, ni corta, e incluso, puede terminar siendo, contraproducente, pero vaya, honestamente, tras descubrir esto, eh, me estoy planteando, muy seriamente, pasarme a Debian totalmente, porque bueno, yo utilizo AMD, o sea, yo que pierdo, pues, podría terminar ganando bastante, y bueno, sobre toda esta ventaja, que ofrece, eh, la versión flatpack, de, de Steam, y bueno, la posibilidad, de poder exprimir esto, desde Debian, pues, ¿cómo se hace? Pues, para eso, he publicado, un tutorial, en MuyLinux, sobre cómo preparar Steam, en Debian estable, aunque bueno, yo recomendaría también, instalarlo sobre Debian Testing, aunque bueno, en Debian Testing, Mesa, si se actualiza, pero claro, se sigue actualizando, hasta que se congela, cuando se congele, pues, ya Mesa, dejará de ser actualizado, salvo quizás, para, cubrir algún fallo, algún bug, alguna vulnerabilidad, o lo que sea, algún fallo, pero posiblemente, acabe congelado, estanco, y ya no se actualice, y bueno, eh, porque voy a posponer, uno de los tres vídeos, sobre esta trilogía, que bueno, que no lo he dicho al principio, de Debian, pues bien, porque, eh, Nome 3.26, la última versión, de No, yo hace tiempo, que bueno, dejé VirtualBox, porque la versión 6.1, no me gustaba nada, me parece un desastre, y me he pasado a, No, Boxes, o Non Boxes, o Gnome Boxes, como se pronuncie, y claro, ahora utilizo Boxes, y bueno, Boxes en Nome 3.26, parece haber añadido, soporte de UEFI, tengo que ver, cómo ha sido implementado eso, pero bueno, si eso, se ha implementado de forma, similar a como lo hace VirtualBox, para mí es estupendo, porque lo que quiero es publicar, un tutorial completo, sobre cómo preparar, Debian estable, tanto para escritorio, como sistema para juego, o sea, quiero, quiero abarcarlo todo, pero claro, yo no quiero publicar un tutorial, para los ordenadores, de hace 15 años, yo quiero publicar, un tutorial, que sirva para los ordenadores actuales, y los ordenadores actuales, son UEFI, o sea, como por ejemplo, mis tutoriales, sobre cómo instalar, Anarchy Linux, si lo hice sobre UEFI, pues fue con esa intención, para que ustedes, puedan implementarlo, en una máquina real, yo no soy, uno de los muchos youtubers, que se venden como Pro Linux, pero después utiliza, Mac o Windows, no, yo utilizo Linux, como único sistema, a nivel físico, si tengo una máquina virtual, con Windows 10, para probar algunas cosas, y bueno, otros temas, que me piden Windows, desgraciadamente, es muy difícil, de hacerse al 100% de Windows, aunque bueno, lo que mi propia producción, de informática, hace ya, 8 años, que ya no depende, en absoluto de Windows, pero abarco otras cosas, que obviamente, no voy a decir, porque es mi vida personal, pero vaya, si ese soporte de UEFI, funciona como yo espero, pues merece la pena esperarse, y entregaros un material, adaptado a los tiempos actuales, no un material, para los ordenadores, de hace 15 años, vamos, si mira, hay una máquina virtual, y mira, pues encharle una máquina virtual, que más da, hombre, yo soy un auténtico, evangelizador de Linux, eso es algo que canta la lengua, y yo quiero entregaros, un material, que os sirva de verdad, así que bueno, vamos a ver, en teoría, tendría que llegarme, no me traen 36, a través de, Fedora 32, que tendría que ser publicado, el mes que viene, o al principio, de vayan el peor de los casos, y bueno, cuando lo tenga todo listo, pues haré el tutorial, para que podáis preparar Debian, en un ordenador UEFI, que es lo que me interesa, pues nada, yo me voy despidiendo, nos vemos, en el próximo vídeo, hasta luego, y luego, y luego, luego,